¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Ya me cacharon con la papa en la boca. Están muy buenas. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué haciendo aquí? ¿Ya lista para la botanita? Ya comprando papas. ¿Qué te vas a pedir tú? Unas papas allá. Se ven sabrosísimas. ¿Y usted qué se va a pedir, señorito? Yo, este, unos chicharroncitos de ahí. ¿Ya probaron los platanitos fritos? No. Están deliciosos. Ahora te pedimos unos. Ah, ya ven. Muy ricos, ¿eh? Yo se los recomiendo. Ay, gracias. Ay, miren una cámara. No me había dado cuenta. ¿No quieren aprovechar y mandar saludos? Ay, este, sí, claro, a todo el público. Al marido. Ah, mi hija, este, que... Mi nieta que se acaba de aliviar tuvo su bebita. Ay, qué bonito. Bueno, yo los invito a que se queden con nosotros en su canal Ritmovisión con el siguiente video. Déjeme voltear para que vea quién la está felicitando. No, yo, este, su abuelita, Rosa Sánchez Ordaz. ¡Gracias!